www.santanquincena.com ¿Tu mujer queda? ¿Tienes? Papá, si está en una zona. No te preocupes, mi amor. No tarda en llegar. Acostarían una cerveza así tan rica. Sí, es deliciosa. Pero ya es hora. Ya es hora de dormir. ¿Pero por qué? Mi familia no está esperando. Mi familia siempre está esperando. Mi familia siempre está esperando. ¿Tienes tiempo? No, no. Deja la llave. No, tranquilo. Yo tomo, yo se maneja así. No es la primera vez. ¿Qué te hago oído? Abre el ojo. No, no vayas de verdad. Mi compañero sabe que yo manejo mejor así. ¿Qué le pasa algo a nosotros? No digas nada. Viene la mujer. No, mira la mujer. No digas nada. Sí, aló. Señora, habla con la Policía Nacional. Le informo que su esposo ha tenido un accidente de moto por conducir en estado de embriaguez. No, no puede ser. ¡No puede ser! Tu papá acaba de sufrir un gran accidente.